Ella era para mí Lo más grande de mi vida Era todo mi querer Y me dio la despedida Y es por eso estoy aquí Si mi amigo cantinero Era ingrata, se me fue Su traición le contaré Pero sírveme primero Sírveme otro trago por favor Que quiero emborrachar Y ahogarme de licor Sírveme otro trago por favor Que quiero desahogar mi dolor Ella era mi querer Y me dio la despedida Era ingrata Y me dejó Ella misma me sirvió El peor trago de mi vida Sírveme otro trago por favor Que quiero emborrachar Y ahogarme de licor Sírveme otro trago por favor Que quiero desahogar mi dolor Música 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 Gracias por ver el video.